¿Qué es hacer vivir el tipo de filosofía y de experiencias ITJ en el colegio? Y una forma de hacerlo es precisamente con las frases que hay en cada una de las paredes, pasillos y salones de aquí del colegio. Este tipo de frases son quotes, son frases que algunas personalidades han dicho. Y son distintas, por ejemplo, en kinder están enfocadas hacia la autoestima, que los chicos sepan, se sepan amados, se sepan queridos, sepan que tienen un lugar en el mundo. Y todas estas frases están enfocadas precisamente hacia eso. Entonces, en elementary, que es primaria, las frases tienen más que ver con filosofías de vida alrededor del amor, alrededor de la amistad. Es el primaria donde los chicos tienen que reforzar no solamente su autoestima, que ya lo hicieron en kinder, sino además saberse como parte de este mundo cuál es su responsabilidad, cuál es su papel. Y finalmente, en middle y high school, que es secundaria y prepa, las frases tienen mucho que ver con el liderazgo. Vamos a encontrar frases como Steve Jobs o como Mahatma Gandhi, que son dos polos opuestos de liderazgo. Uno que tiene que ver con la innovación y con el nuevo mundo que estamos viviendo. Y el otro que tiene que ver con una filosofía de vida más trascendente a nivel personal. Entonces, cada uno de estos paquetes de frases están dirigidos hacia las edades de nuestros chicos y hacia sus necesidades y etapas de formación, etapas de crecimiento. Es por eso que están estas frases. Y es importante que a cada rato, donde sea que volteen, lo vayan viendo para que eso les permita irse creando una identidad y así mismo un pensamiento crítico alrededor de ellas. ¡Suscríbete al canal!